Entre las muchas cartas que recibe ese día Lord Merrin, hay una de una novia que tuvo y que hace 25 años que no ve. En la carta, ésta le invita a conocer a su hija. Cuando acude a la cita, se lleva una gran sorpresa de la que le costará mucho recuperarse. Vamos a oír el cuento. Se acabó. Un cuento de Guy de Maupersand. El conde de Lord Merrin acababa de vestirse. Echó una última mirada al enorme espejo que cubría todo un panel de su gabinete de aseo y sonrió. Realmente, todavía era un hombre apuesto, aunque ya de pelo gris, alto, esbelto, elegante, sin tripa, de cara enjuta, con un fino bigote de dudoso matiz que podría pasar por rubio. Poseía el porte, la nobleza, la distinción. Ese chique, en fin, ese no sé qué que establece entre dos hombres más diferencia que los millones. Murmuró. Todavía está usted vivo, Lord Merrin, y pasó al salón donde lo esperaba su correo. Sobre la mesa donde cada cosa tenía su sitio, mesa de trabajo del señor que no trabaja nunca, una decena de cartas aguardaban al lado de tres periódicos de ideas diferentes. Con un solo golpe de dedo desplegó todas aquellas cartas, como un jugador que da a escoger un naipe, y miró los largos de la escritura, cosa que hacía cada mañana antes de abrir los sobres. Era para él un delicioso momento de espera, de adivinación y de vaga angustia que le traían aquellos papeles cerrados y misteriosos. ¡Qué placer, qué felicidad, qué pena contenían! Las abarcaba con su rápida mirada, reconociendo la letra, escogiéndolas, haciendo dos o tres lotes, según lo que de ellas esperaba. Aquí los amigos, allá los indiferentes, más lejos los desconocidos. Los desconocidos siempre le alteraban un poco. ¿Qué querían? ¿Qué mano había trazado aquellos caracteres extraños llenos de pensamientos, de promesas o de amenazas? Ese día una carta llamó sobre todo su atención. Sin embargo, era sencilla, sin nada revelador, pero la miró inquieto, con una especie de engogencimiento en el corazón, pensó. ¿De quién puede ser? Conozco desde luego esa letra y no la reconozco. La levantó a la altura de la cara sujetándola delicadamente entre los dedos tratando de leer a través del sobre sin decidirse abrirlo. Luego la olió. Cogió de la mesa una pequeña lupa que andaba rondando por allí para estudiar todos los detalles de los caracteres. Empezaba a invadirle cierto nerviosismo. ¿De quién es? Esta letra me resulta familiar, muy familiar. Debo de haber leído a menudo su prosa, sí, muy a menudo. Pero debió de ser hace mucho tiempo, mucho. ¿De quién diablos podrán ser? Basta. ¿Alguna petición de dinero? Y rasgó el sobre. Luego leyó. Mi querido amigo, sin duda me habrá usted olvidado porque hace veinticinco años que no nos vemos. Yo era joven. Soy vieja. Cuando le dije adiós, abandonaba París para seguir a provincias a mi marido, a mi viejo marido, al que usted llamaba a mi hospital. ¿Se acuerda? Murió hace cinco años. Y ahora vuelvo a París para casar a mi hija porque tengo una hija, una hermosa hija de dieciocho años a la que usted nunca ha visto. Le anuncié su puesta de largo, pero lo cierto es que no prestó usted gran atención a un hecho tan nimio. Usted sigue siendo el apuesto Lord Merry, me lo han dicho. Bueno, pues bien, si todavía recuerda a la pequeña Lisa, a la que usted llamaba Lison, venga a cenar esta noche con ella, con la vieja paronesa de Van Lee, su siempre fiel amiga que le atiende, un poco emocionada y también contenta una mano fiel, que hay que estrechar y no besar, mi pobre Jacquelet. Lise de Van Lee El corazón de Lord Merry había empezado a palpitar. Seguía hundido en el sillón con la carta sobre las rodillas y la mirada fija, delante de sí, crispado por una emoción punzante que hacía asomar lágrimas a sus ojos. Si había amado a una mujer en su vida era aquella, la pequeña Liz, Liz de Vance, a la que llamaba flor de ceniza por el color extraño de su pelo y el gris pálido de sus ojos. ¡Oh! ¡Qué dulce y bonita y encantadora criatura era aquella frágil baronesa, esposa de aquel viejo barrón gotoso y lleno de granos que repentinamente se le había llevado a provincias, que la había encerrado, supuestamente por celos, por celos del apuesto Lord Merry. Sí, la había amado y también había sido muy amado por ella, eso creía. Lo llamaba familiarmente Jacquelet y decía esta palabra de una manera exquisita. Mil recuerdos borrados renacían lejanos y dulces y ahora tristes. Una tarde, ella había entrado en su casa al salir de un baile y juntos habían dado una vuelta por el Bois de Volunt. Ella descontada, el empatín. Era primavera. Hacía un tiempo suave. El perfume de su blusa embalsamada de aire tibio. El perfume de su blusa y también un poco el de su piel. ¡Qué noche divina! Al llegar junto al lago, como la luna se hundía en el agua a través de las ramas, ella se había echado a llorar. Algo sorprendido, él preguntó por qué. Ella respondió. No lo sé. Es la luna y el agua que me enternecen siempre que veo cosas poéticas se me encoge el corazón y lloro. También emocionado él, había sonreído pareciéndole tonta y encantadora aquella emoción ingenua de mujer, de pobre mujercita en la que causan estragos las sensaciones. Y la había besado apasionadamente tartamudeando. ¡Mi pequeña Luis, eres exquisita! ¡Qué amor delicioso, delicado y breve había sido y también qué pronto acabado, cortado en seco en pleno ardor por aquel estúpido varón que se había llevado a su mujer y que desde entonces no se había mostrado nunca a nadie! Lord Menin, por supuesto, la había olvidado al cabo de dos o tres semanas. Una mujer hace olvidar a otra tan deprisa en París cuando uno es joven. Sin embargo, de aquella había guardado una pequeña capilla en su corazón porque amar sólo la había amado a ella. Ahora se daba cuenta. Se levantó y dijo en voz alta. ¡Claro que iré a cenar esta noche! Y por instinto volvió ante su espejo para mirarse de arriba a abajo. Pensaba. Debe de haber envejecido horriblemente más que yo. Y en el fondo estaba satisfecho de mostrarse ante ella todavía guapo, todavía joven, de sorprenderla, tal vez de enternecerla, de hacerle echar de menos aquellos días pasados. ¡Tan lejos ya! ¡Tan lejos! Volvió a sus otras cartas. Carecían de importancia. Todo el día pensó en aquella aparecida. ¿Cómo era? ¡Qué raro encontrarse así después de veinticinco años! ¿La reconocería si quisiera? Se arregló con coquetería de mujer. Se puso un chaleco blanco que iba mejor con el frac que el chaleco negro. Hizo venir el peluquero para que le rizase porque había conservado su pelo. Y salió temprano para mostrar solicitud. Lo primero que vio al entrar en un delicioso salón recientemente amueblado fue su propio teatro. Una antigua fotografía decorrida que databa de sus días triunfales colgada de la pared en un pequeño marco de sed antigua. Se sentó y esperó. Por fin se abrió la puerta a su espalda, se levantó bruscamente y volviéndose vio a una anciana dama de cabellos blancos que le tendía las dos manos. Las cogió, las besó una tras otra luego largo rato. Luego, alzando la cabeza, miró a su amiga. Sí, era una vieja dama, una vieja dama desconocida que tenía ganas de llorar y que sin embargo sonreía. No pudo dejar de murmurar. —¿Es usted, Liz? Ella respondió. —Sí, soy yo, soy yo. Usted no me había reconocido, ¿verdad? He sufrido tanto, tanto. El dolor ha quemado mi vida y aquí estoy, míreme. O mejor no, no me mire. Pero usted que ha puesto sigue siendo y joven. Yo, si por casualidad lo hubiera encontrado en la calle, habría gritado al punto. —¡Jacqueline! Bueno, siéntese. Primero vamos a hablar y luego llamaré a mi hija, mi gran hija. Ya verá cómo se me parece o mejor cómo me parezco a ella. No, no es eso lo que quiero decir. Es exactamente igual a la que yo del pasado. Ya verá. Pero he querido que primero estuviéramos solos. Tenía miedo a emocionarme un poco en el primer momento. Ahora se acabó. Eso ha pasado. Siéntese, amigo mío. Él se sentó a su lado, cogiéndola de la mano, pero no sabía qué decirle. No conocía a aquella persona. Tenía la impresión de no haberla visto nunca. ¿Qué había ido a ser a aquella casa? ¿De qué podrían hablar? ¿Del pasado? ¿Qué había de común en ese pasado entre ella y él? Ya no se acordaba de nada ante aquella cara de abuela. Ya no se acordaba de todas aquellas cosas galantes y dulces y tiernas y punzantes que habían asaltado su corazón hacía poco. Cuando pensaba en la otra, en la pequeña Liz, en la encantadora flor de ceniza. ¿Qué había sido de ella, de la antigua, de la amada? De la del sueño lejano, la rubia de ojos grises, la joven que decía con tanta gracia ya aquelit. Permanecían uno al lado de otro, inmóviles, molestos los dos turbados, invadidos por un profundo malestar. Como sólo pronunciaban frases triviales entrecortadas y lentas, ella se levantó y apretó el botón del timbre. —Llamó a René —dijo. Se oyó el ruido de una puerta, luego un rumor de una falda, a continuación una voz joven gritó. —¡Ya voy, mamá! Lord Mering quedó espantado como ante una aparición, balbució. —Buenas noches, señorita. Luego volviéndose hacia la madre. —¡Oh, es usted! Era ella el efecto, la del pasado, la Liz desaparecida y encontrada. Volvía a hallarla tal como se la habían quitado veinticinco años antes. Era más joven, incluso más fresca, más niña. Tenía unas ganas locas de abrir los brazos, de estrecharla de nuevo, murmurándole al oído. —Buenas noches, Lizón. Un criado anunció. —La señora está servida. Y pasaron al comedor. —¿Qué ocurrió durante aquella cena? ¿Qué le dijeron y qué pudo responder? Había entrado en uno de esos sueños extraños enrayanos en la locura. Miraba a aquellas dos mujeres con una idea fija en la cabeza, una idea enferma, de demente. —¿Cuál es la de verdad? La madre sonreía repitiendo una y otra vez. —¿Se acuerda? Y era en la mirada clara de la muchacha donde él recordaba sus recuerdos. Veinte veces abrió la boca para decirle. —¿Se acuerda, Lizón? Olvidándose de aquella dama de cabellos blancos que le miraba con ternura. Y sin embargo, por momentos, dudaba. Perdía la razón. Se daba cuenta de que la de hoy no era completamente parecida a la del pasado. La otra, la antigua, tenía en la voz, en la mirada, en todo su ser que ahora no encontraba. Y hacía prodigiosos esfuerzos para acordarse de su amiga para captar de nuevo lo que se le escapaba de ella. Lo que no poseía, ésta resucitaba. La baronesa decía. —Pobre amigo mío, ha perdido usted su entusiasmo. Él murmuraba. —Hay muchas cosas que he perdido. Pero en su corazón agitado sentía renacer su antiguo amor como un animal despierto que lo hubiera mordido. La joven charlaba y a veces unas entonaciones recobradas, palabras familiares en su madre y que ella imitaba. Toda una manera de hablar y de pensar. Ese parecido del alma y de la actitud que se logra viviendo juntos acudían a Lord Merin, de la cabeza a los pies. Todo aquello iba entrando en él. Hacía llaga en su pasión que había vuelto a abrirse. Se marchó temprano y dio una vuelta por el boulevard. Pero al margen de aquella joven lo seguía, lo atormentaba. Percipitaba su corazón. Aquella imagen producía fiebre en su sangre. Lejos de las dos mujeres ya sólo veía a una joven, la antigua, que había reaparecido. Y la amaba como había amado en el pasado. La amaba con más ardor tras aquellos veinticinco años de interrupción. Volvió, pues, a su casa para reflexionar en aquella cosa extraña y terrible y para pensar en lo que haría. Pero cuando pasaba, con una vela en la mano delante de su espejo, delante de su enorme espejo, donde se había contemplado y admirado antes de ir a la cena, vio en él a un hombre maduro de cabellos grises y de pronto recordó cómo era él en el pasado, en la época de la pequeña Liz. Volvió a verse encantador y joven tal como había sido amado. Entonces, aproximando la vela, se miró de cerca, inspeccionando las arrugas, comprobando los horribles estragos que aún no había visto nunca. Y se sentó, abatido frente a sí mismo, frente a su lamentable imagen, murmurando. Se acabó. Se acabó, Lord Medin. Se acabó. Fin.